¡Ey! Soy Hidalgo Veracruz y San Luis Potosí ¡Ey! Ahí se va a sonar y se ha hecho amor Camites y caballeros ¡Ay no más! La gente de Chipol Bocanito Allá para Madrid ¡Saludos! ¡Andale! Allá para René Allá para Justo Allá para Chacho Coyo Más plato a San Luis Potosí ¡Les saludamos! ¡Ey! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Allá para Fernando Feliciano Hernández Allá para Flaco Chico Tepebra Cruz ¡Les saludamos! Allá para Claudio Silvino ¡Saludos! Allá para Jonathan ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Seguro! ¡Ánimo, ánimo! ¡Seguro! ¡Aquí estamos empezando en esta noche! ¡Noche de ambiente! Con Lapo y su cariño musical Para la familia Andrade Jodilon desde Cilingo Para el compañero Andrade ¡Saludos! ¡Echale copita! ¡Y seguro que sí cabrero! A través de Producciones A-G-M M La línea del éxito ¡Seguro! Y hoy va el saludito Para Alejandro Hernández desde Chupotitla Para la familia Hernández Ríos Para la familia Hernández Ríos ¡E para Erika Lozano! ¡Familia Lozano! ¡E para Ciscos Maiki! Allá por Chico Entepepe Veracruz Allá por Chico Entepepe Veracruz Allá por Chico Entepepe Veracruz ¡Saludos! ¡Echea! ¡Fui! 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 Y en el sabor que tiene el sabor El sabor de la valla Y Largo Hernández ¡Saludos! Manos arriba, manos arriba diciendo Hey, 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 hey Vamos a un grupo cariño y musical Allá para Angie Romerito, allá por Monterrey, saludos Saludos, saludos La voz original Nato y su grupo cariño musical La experiencia de Nato Hey, para el compi, hey, por Turquitla Hey, para Juanito Torres, saludos, familia Torres Hey, 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 hey Govella, 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 govella Hey, para Ricky, Ricky, saludos Doble 14 de Fulgito Hidalgo Claro, 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 como siempre Reilento y gozando Si, señor La gente en C7K, Lemos Tifla, Tiflan, saludos Allá por Santacruz Hidalgo, saludos Allá por Mazlosa de Malkunchales, saludos Allá para la familia Reyes Román, allá para el Ingeniero, allá para mi compadre Néstor, saludos. Por el sabor, por el sabor. Padre me lo canto, saludos. Goza, goza, baila, goza bailando en esta noche, cariño musical. Oye, ¿te gusta este ritmo? ¡Claro! ¡Uy, no más! 100% de la sierra. Regresamos a San Martavitas y Caballeros. Y el saludo va... para... los papás. ¡Ánimo, ánimo! Allá para la familia Barragán, saludos. Allá para el bendísimo Rubén. Los aplausos, que se escucha Juanito. ¡Hola, mi padre, mi amigo! ¡Voy, don Juan Luis! ¡Oye! ¡Este ritmo! ¡Normandolitos, saludos! ¡Ven para Manguelito Campos, que hay algo! ¡Ándale, ándale, claro! Allá saludando... ...la familia Reyes Campos. Quiero amanecer, Manuelito Barrio. Yo soy Manuelito Barrio. El negro más cumbiambero. Quiero amanecer, Manuelito Barrio. Yo soy Manuelito Barrio. El negro más cumbiambero. ¡Saludos! ¡Voy, don Juan Manuel! ¡Voy, don Juan Luis! ¡Voy, don Juan Luis! ¡Voy, don Juan Luis! ¡Saludos! ¡Voy, don Juan Luis! Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Me voy para Barranquilla, la tierra que es maravilla Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando Para toda la raza bailadora, saludos en esta noche, ¡vamos! La voz original, Lago y su grupo, Cariño Musical La experiencia victoria Allá por el Cilosolo, Camasuchales, saludos Allá por mi cuñado, el tremendísimo Abel Y la agrupación Séptima Luna, saludos Amigo, amigo Gregorio, allá por el Cepillo, saludos Y para su hija novia, ya para Ana Raquel, saludos Familia Hernández, allá por los pozos, saludos Se conoce el conocedor Para el tremendísimo Aidan Alexander Jr. Allá en Papacato, Tomás Unchale, ¡escúchela! Saludos, promociones del agua cerca, ¡animo, Chambri! ¡saludos! Al tremendísimo Negros, ¡animo! Para Rubén Villegas, ¡animo, Rosa! Para Junior, ¡chelemencho! Allá por Paguayo, Hidalgo, saludos Allá por la familia Martínez, saludos Saludos, allá para el tremísimo Jorge Y la agrupación Forza Tropical, ¡saludos! Allá para Edgar Vega, allá por Zapata, Jalisco ¡saludos! Alemón Mariachi, saludos Y tu mano baila sabrosa del tremendísimo Mariachi ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Para Rubén Verón Allá por Tamontiel, Santís Potosí ¡Vanemos Rubén, ¡animo, Rubén! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos bailando! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba diciendo! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente de Hidalgo! ¡Veracruz, saludos, Potosí! ¡Vamos, Potosí! ¡Vamos, Potosí! ¡Vamos a la gente de Platón Sánchez, Veracruz, saludos! ¡Todo, todo, todo! ¡Seguro, seguro! ¡Ingeniero, al estroco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos allá por Atepa y La Matal! ¡Escuchela, caballero! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá por T.K. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Vamos allá para el frío! ¡Oro, Potosino! ¡Sí, señor! ¡Veste de México, Platamacunchale! ¡Alla para mi carnal Oswaldo! ¡Ayá por Conterrano, León! ¡Ahí te vamos! ¡Allá para mi carnal Leopoldo! ¡Saludos! ¡Eh! ¿Cómo lo bailas,? ¡Cómo lo bailas, el bendísimo! ¡Martín Morales! ¡Cómo lo bailas sabroso, cómo lo bailas sabroso! ¡Sí, señor! ¡Soy, señor! Para Martín Guerra, saludos Martín Tío, ánimo Adiós para Chano, ánimo Chano Para la familia Martínez, allá por Postetitla Para Jonathan, Nadia, Giovanni Y la pequeña Presali, Presali Guadalupe Saludos Allá por Tiscoyuca, saludos, familia Ávila Allá para mi carnal Juanito, ánimo Juanito Pasito Nicanica Ánimo Mavi, saludos Allá para el Chibi Para la raza de San José Pachinón Hidalgo Para José Plácido Y sus solitarios del amor Para todos los staff, saludos Allá para René, caballito Allá para Charito, Chilango y el Güero Verde, saludos Y para Justo también, carnal A Chile Justo Justo, pues ¡Jeje! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Promociones Ale, saludos La raza de Agüeco, chicos de Pebra Cruz Familia de la Cruz, saludos Para Armando Rodríguez, saludos Representación de Rodríguez Y discos Mikey Allá para los chicos de Pebra Cruz Y como lo baila Wendy Y Aracet ¡Hoy no más! Allá para Anselmo Allá para Chancho Pachinó Y a la Pachinó Y a la Pachinó ¡Almán Servo, saludos! Allá para usted, saludos Familia Jerónimo ¡Ey! 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 ¡Bumbia! ¡Bumbia! Manos arriba, manos arriba, manos arriba y diciendo Ea, ea, como se menea, ea, ea, como se menea, ea, ea, como se menea La experiencia de Hidalgo Ven por Santa Cruz y compadre Victoriano, pura invitadora Santa Cruz, saludos Oye, oye, ¿te gusta este ritmo? Claro Pero que sabor, que sabor, napo Allá para el Fompi, saludos Además, papi La gente de Juamilla, Hueso Hidalgo, familia, Cerón Y a para Faustino, saludos Y como lo baila el tremendísimo caballito, baila que baila La rada de Xochicicla, para los grandes amigos y grupos Y como lo baila Víctor Antonio Florentina Sabroso, sabroso Y el saludo va al Chapulbocanito, tenemos un chale Allá para Pollos Don Fide, allá para Guille Y para Chemo Ay, 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 ay Gracias, gracias, rosa bonita Gracias, aplausos Bailando y gozando, bailando y gozando esta noche Ya nos vamos, ya nos vamos, amiguitos y caballeros Pero nos vamos bailando sabrosos ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Tremendísimo! ¡Tarío Castillo! ¡Hay ocho por los caballitos! ¡Saludos! ¡Fesea! ¡Jajaja! 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 ¡Me gusta! ¡Los amigos de Santa Catarina! ¡Un saludo! ¡Ya para Ernesto! ¡Y para Israel Morales! ¡El papataco! ¡Saludos! ¡Fans de México! ¡Colombia! 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 ¡¿Qué te gusta, lo que te gusta?! ¡Sí, señor! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Amigazo! ¡Rolando Vicente! ¡Allá por tanto Yuca Veracruz! ¡Está Rolando! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Pero muy contentos La voz original Y su grupo Cacarín Musical La experiencia de un calvo ¡Ey don Alexander Jr! ¡Toma lo bailas! ¡Abrazo! ¡Wendy! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Y a Nacer! ¡Uy, no más! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar y gozando! ¡Epa del Charly Jr.! ¡Eron Ponce! ¡Saludos! ¡Y eso! Para la pequeña Mayra Brigitte ¡Claro! Para tu mami también, ¡saludos! ¡Claro! ¡Epa Jr.! ¡Saludos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ale streco! ¡Yo te saludo! ¡Mucho respeto! ¡Uy, no más! ¡El tremendísimo coagumo! Ya nos vamos, ya nos vamos Vamos caballeros, en esta noche los saludamos La voz original Y su grupo Cariño musical La experiencia virtual Hay aparato más rubio Escúchala, es un buenísimo fallar Y está el saludo caballero Que me gusta lo que te gusta Oye, y si te gusta O sáquenle copias Gracias Esto fue Napo y su grupo cariño Musical Gracias Hasta la próxima Diosito me los bendiga Bye, bye, bye